Que hay algo en lo que sí estoy de acuerdo, las difamaciones no deben darse ni aquí ni en ninguna parte y difamar diciendo que el Estado y la Cuarta Transformación va a expropiar los sueldos, las casas, los terrenos, los trabajos, es una vil mentira, parte de la guerra sucia y no lo vamos a permitir y lo vamos a desmentir.